¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En primer lugar han nerfeado tres cuestiones que estaban muy OP, estaban totalmente overpowered, la dele 44, el disparo guiado y la ballesta láser. De más a menos, las armas que más han sufrido han sido el disparo guiado, la ballesta láser y la dele 44. El disparo guiado sencillamente ya no es rentable, la gente casi no lo utiliza y la ballesta láser sencillamente no mata como antes. Ha recibido una bajada del daño que la vuelve mucho menos peligrosa. Y si bien es cierto que esto era una medida necesaria a tomar, no sé si incluso se habrán pasado con el tema de la ballesta porque ahora renta poco, renta poco. Todavía puede hacer muchísimo daño, ¿vale? O sea, puede, digamos, iniciar muy bien los combates y alguna vez te puede llegar a matar alguno de un tiro, pero va a ser raro, no va a ser tan eficiente como antes. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la dele 44, que ha recibido cambios negativos para ella en cuestión de enfriamiento y cadencia de fuego. Pero lo dicho, está en tercer puesto porque no quiero llevaros a engaño, todavía se puede matar bien con ella, es un arma más y puede salir rentable. Pero bien, estas cuestiones han sido temas que ya os he comentado en vídeos anteriores, digamos que era lo más llamativo del parche. Pero vamos a analizarlo todo al completo, la cuestión es que no han sido ni de lejos los únicos ítems, las únicas cartas, las únicas armas en llevarse un cambio. La cuestión es que en realidad han retocado un montón de cosas y ahora el juego está perfectamente equilibrado, hay que aplaudir eso. Sin embargo, lo malo es que nos tocará adaptarnos de nuevo a un montón de cuestiones para saber cómo brillar una vez más en este juegazo. En primer lugar, quiero que recordéis las cargas que os recomendaba para vuestro personaje. Os recomendé un loadout con mochila de salto y también el rasgo de mercenario junto a la SE-14C con disparo explosivo. Muy bien, pues este conjunto, esta sinergia que yo os presentaba, no es que vaya a dejar de funcionar del todo, pero desde luego la han bajado también. Los desarrolladores de Battlefront A no son tontos y han retocado hasta el maldito último detalle. El rasgo de mercenario lo han bajado en cuanto a la probabilidad de obtener un power up en su Tier 3, que antes era de 100% y ahora es de 85%. Y además tengamos en cuenta que la SE-14C ahora hace un daño explosivo con ese disparo explosivo de 5 y no de 10 por cada volt, por cada disparo. Entonces, si una ráfaga anteriormente de 5 disparos te quitaba un total de 50, ahora te quita 25. Entonces, aún me toca hacer un montón de pruebas, pero desde luego es más difícil matar con esta pistola. De hecho, en general, el meta va a cambiar por esta misma cuestión. Han bajado por un lado la DL-44 y por otro lado la SE-14C. Es decir, antes rentaban mucho las pistolas y ahora ya no tanto. Y comentemos también que han subido el Cycler Rifle. En otras palabras, el rifle francotirador de munición sólida. Así que, en términos generales, la conclusión es la siguiente. Han bajado las pistolas y han subido uno de los rifles de tirador, por lo que ahora las armas de distancia serán mucho más relevantes. Especialmente los rifles que anteriormente estaban un poco de lado podrían salir ahora muy bien parados. Cuestiones como el T-21 y el 280 van a salir muy beneficiados. Y luego también, ¿por qué no? Os comentaré que al haber perdido protagonismo las pistolas, gracias a su reducción en efectividad, el blaster de choque vuelve a ser mucho más relevante que antes. De hecho, en este vídeo de fondo que utilizo para comentar por encima, me estáis viendo utilizar el blaster de choque de los Jawas. Y por así decirlo, es una de las armas con las que más a gusto me siento ahora de forma rápida con este cambio de meta. Porque ya la tenía controlada de antes y sencillamente no ha sufrido ningún cambio. Ya os afirmo que todavía me resta por experimentar, pero entre otras cosas, el 280C que antes me parecía muy buen rifle por lo equilibrado que era, tal cual como tampoco ha recibido ninguna bajada de stats y tampoco se le ha nerfeado, digamos, el disparo explosivo del que hace gala, me parece una elección bestial. Así que actualmente me da la sensación de que si vas con un rifle de medio alcance, vas a salir mucho mejor parado. Y bueno, al corto alcance, como decíamos, lo que más pretendo ver a continuación son, digamos, blasters de choque. Que deberíamos de entender que cumplen la función de una escopeta. Además de lo anteriormente mencionado, la ametralladora RTC-97 también ha sufrido un nerfeo a lo que viene siendo su precisión. Si anteriormente tenía un buen alcance, es decir, permanecía con un buen daño a largas distancias, pero carecía de tanta precisión como la DLT-19, ahora esa diferencia se va a notar todavía más. Y qué decir, un dato importante de toda la actualización, porque es que se ve a lo largo de muchas cuestiones, es que se le ha aplicado un aumento en el tiempo necesario para el enfriamiento de prácticamente casi todas las cartas estelares. La única carta estelar que ha venido a ganar, digamos, en este mismo aspecto, para utilizarla nosotros cada menos tiempo, cuando sea posible, es la del disparo explosivo, lo cual tiene sentido porque en realidad han nerfeado el disparo explosivo de muchas armas en particular. Digamos que para que lo sepáis, para que lo entendáis, cada arma tiene unos ciertos valores de daño normal y corriente, y una serie de valores de daño explosivo que se le aplican como bonus cuando utiliza, digamos, esta carta estelar de disparo explosivo. Así que, viéndolo de forma sencilla, a partir de ahora podremos utilizar más el disparo explosivo, pero será menos determinante en los combates. Y contemos también con lo siguiente, que las armas inteligentes han sido nerfeadas, porque ahora disparan solo de manera automática, tarjetean a una distancia menor, y esto sin duda se va a notar en el campo de batalla. Ahora bien, estas son las lecturas más importantes e interesantes de todas las notas de actualización, de lo que ha sido, ya os digo, un cambio brutal en la experiencia de juego. Ahora me preguntaréis, mayorcete, ¿qué te ha parecido, digamos, toda esta actualización? ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Cómo va a cambiar la forma de jugar Battlefront A? Pues bien, muy sencillo, os lo comento, el juego se acaba de volver más difícil. Así de simple. Acaban de volver cojos a todos los jugadores que dependían de las armas que eran un cheto, y el equilibrio de las armas es francamente total. Digámoslo así, que el juego antes era como que más casual, y en ese sentido quizás la gente diría que era un poco rollo COD, pero ahora mismo eso ha cambiado por completo. Ahora los que no sepan jugar van a sufrir muchísimo. Pero es que al mismo tiempo la gente que no sabía jugar y triunfaba gracias a elementos especiales, ya no estará tocando las narices a todos aquellos que sencillamente sepan desenvolverse bien en el juego. Anteriormente, hace semanas, y especialmente hace meses cuando todavía el juego estaba más desbalanceado, había unos completos abusadores, y es que de hecho podías llegar a saltar multitud de veces con la ballesta sin parar cuando no estaba retocado, ni siquiera con su primer nerfeo, la carta de Bounty Hunter, de Mercenario. Pero ciertamente, os comento, puede que ahora termine teniendo ciertas ideas respecto de lo que es mejor, o quizás lo que es más bien preferible, pero ya os digo que está todo muy bien pensado para ofrecer una experiencia de juego equilibrada y reconfortante para jugadores hardcore. Ya no volverá a suceder o será muy raro el hecho de estar ahí cascándote una racha de bajas y que de repente te venga un disparo guiado por la espalda y te reviente. Y tampoco veremos a demasiada gente saltar por ahí con la ballesta sin parar, dando a entender que no saben jugar con otra cosa. Es importante notar que a partir de ahora no habrá un arma que destaque por completo encima de todas las demás, sino que realmente se nos incitará a cambiar de arma más a menudo. Así que fuera de preferencias personales, sencillamente viéndolo desde un punto de vista objetivo, ha sido muy buena actualización. Ahora bien, este ha sido mi análisis. Espero que os haya servido para leer muchísimo mejor cómo va a funcionar el juego de ahora en adelante. Metedle un likeazo que ya sabéis que ayuda al canal. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido, que la fuerza os acompañe y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-hah!